Móvil de emergencia A continuación le presentamos un resumen de los hechos acontecidos durante la noche de ayer y madrugada de este día a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Incendio forestal se dio la noche de ayer en el kilómetro 14 y 18, carretera que conduce hacia Valle de Ángeles. De inmediato se trasladaron miembros del cuerpo de bombero, se encargaron de apagar el fuego, evitando que este se extendiera a varios talleres de fabricación de sillas y mesas de madera e implementos de Navidad. El capitán Denis López nos habla al respecto. Sí, aproximadamente a las 4.30 de la tarde, emergencia 9.11, hizo el llamado lo que es a bomberos de estación del Chimbo para que nos desplazáramos a un incendio forestal, carretera Valle de Ángeles, exactamente entre el kilómetro 14 y 18, hacia Valle de Ángeles. En donde se había originado lo que es un incendio forestal, inmediatamente se desplazaron 5 unidades contra incendio, ya que en el mismo reporte nos informaron de que peligraba lo que es varias viviendas y unos talleres que se dedican a la fabricación de mesas de madera y sillas y a otros implementos de la Navidad. De milagro se salvan de morir cuatro personas que se conducían a bordo de un vehículo color gris tras accidentarse en el kilómetro 22, salida al norte de El País. Según información, esto se dio por fallas mecánicas y exceso de velocidad. Dos de las cuatro personas que se conducían a bordo del vehículo salieron heridas, por lo que de inmediato fueron trasladadas a emergencia del hospital Escuela, donde están siendo atendidas. En un accidente de tránsito, el día de ayer perdió la vida un agente de la DPI en el departamento de El Paraíso, quien fue traído e ingresado a la morgue judicial capitalina por miembros de la misma. El ahora oxiso respondía en vida al nombre de Luis Menelio Castellón, de 36 años de edad. En la colonia Israel Norte, un camión repartidor de agua estuvo a punto de ocasionar una tragedia al pasar por exceso de velocidad por un bordo e impactar en el buro de una vivienda. El conductor del vehículo resultó herido y de inmediato trasladado a emergencia del hospital Escuela por miembros de la Cruz Roja, quienes llegaron al lugar. Según información, el mismo andaba en estado de ebriedad, por lo que ocasionó el accidente. A la morgue del Ministerio Público fue ingresado al cuerpo de una persona del sexo masculino la madrugada de este día, quien fue traído del hospital Escuela. Según datos, este fue identificado supuestamente como Cristian Moisés, de unos 25 a 30 años, quien fue llevado a emergencia del centro hospitalario, producto de haber sido puñaleado en la Mololoa, sector de la Manzanita. Además, a la morgue judicial también ingresó el cuerpo de Dani Jovel Chambia Izaguirre, de 32 años. Y según información de las autoridades, tomó la fatal decisión de quitarse la vida ahorcándose, hecho que se dio en el módulo de procesados 2 de la Penitenciaría Nacional. Autoridades también informaron que este tenía apenas tres días de haber ingresado a la Penitenciaría Nacional por asociación ilícita. Con el apoyo de Marlon Valladares en Cámaras Ángel Sevilla, este ha sido nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia durante las últimas horas en Tegucigalpa, Comayaguela y sus alrededores. Para HCH Noticias, les informó Jique Vázquez que tengan un excelente día. Móvil de emergencia.